Seguimos en Tertulia, seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Darío Klein y Guillermo Sicardi Vamos a la política electoral Vamos a la política después del balotaje El ex candidato a la presidencia por el partido nacional, Luis Lacalle Pou Es partidario de intervenir en el diálogo nacional propuesto por el presidente electo Tabaré Vázquez Pero con algunas condiciones, sobre todo que se convoque a negociar en temas puntuales En los que se arribe a acuerdos prácticos que modifiquen la realidad de la gente Ayer, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva El líder de Todos Hacia Adelante Dijo que incluso está trabajando en un documento con medidas concretas Que piensa aportar para el proceso de diálogo que el doctor Vázquez convoque Yo creo que parte de la tarea de los dirigentes políticos Es no generar falsas expectativas Y a la gente darle certidumbres ¿Por qué inicio con esto? Porque en los últimos dos periodos se han conformado comisiones multipartidarias En varios ámbitos Con resultados menguados Bastante exiguos Te diría que mi recuerdo me trae a que el único que parcialmente se cumplió Fue el de energía Parcialmente se cumplió Yo participé del medio ambiente Y si te he visto no me acuerdo El de seguridad ni hablar Y el de educación A la luz están los resultados Lo mismo La elección anterior El proceso anterior Entonces El mismo domingo 30 de noviembre Cuando me tocó hacer uso de la palabra Hablamos de acuerdos Pero hablamos de acuerdos prácticos ¿Ustedes están siguiendo este otro tema? ¿O lo de Guantánamo lo distrajo demasiado? ¿Están ante los ecos del balotaje Los preparativos del gobierno electo, etcétera? Con Tertullo seguimos todos los temas Por definición Un tertuliano es un uruguayo muy informado Uno es tertuliano a las 24 horas Entonces Dale Empezá tú Gonzalo Bueno, sí, por supuesto Tiene toda la razón del mundo Lo importante acá Y en el país en general No es ponerse de acuerdo Sobre lo que hay que hacer Hay muchísimas cosas En que todos los partidos políticos Están de acuerdo En lo que hay que hacer El tema es Organizarse de forma De empezar a hacerlo Y lo que me parece a mí Más importante es Cuando tú en el Uruguay Quieres cambiar las cosas Empezás a meterte Y cuando vas en más profundidad Como dijo la Nata muy bien Aquí todo el mundo Es familia Todo el mundo se conoce Empezás a tocar intereses De todo tipo Y te empiezan a rebotar Por todos lados Intereses políticos Familiares La prensa Empezás a sentirte rodeado De presiones Porque en la medida En que tú querés Transformar una realidad Una realidad institucional Por ejemplo O una realidad Sobre la seguridad O sobre la educación Empezás a tocar Acá en el Uruguay Está todo muy enredado Y entonces Empezás a tocar Esos intereses Empiezan a Organizarse entre ellos Como dijo la Nata Son todos primos Son todos primos Pero lo importante Para mí O la conclusión Que yo saco de esto Es que al final El sistema político Se quiebra Porque si todo Todo esto sucede En todos los países del mundo Lo que pasa Es que en algún momento Los políticos dicen No Con esto vamos a ir De A B C D Y E Y vamos a llegar A F Y lo hacen Y toman la resolución De hacerlo Y siguen No importa A quien le afecte En el Uruguay A mí me da la sensación Que todas estas presiones Llegan a un momento En que el sistema político Se quiebra Y entonces tenés Un miembro de la comisión Que es de tal Que entonces dice Que no Que él ya no está de acuerdo Porque le dijeron Que iba a ser así Pero en vez es asal Y se quiebra el sistema político Entonces la dificultad En avanzar en estos temas Para mí está En que el sistema político Los partidos Que tomen una resolución De decir Vamos a hacer Vamos a avanzar Con la reforma de la educación Indudablemente Vamos a tener que tocar intereses Cuando esos intereses Empiecen a organizarse Nosotros como sistema político Vamos a seguir unidos Y vamos a llegar Al punto que dijimos Que vamos a llegar Ese es para mí El quid del asunto Que no se quiebre El sistema político Bueno, pero No es exactamente Lo que plantea La calle Pou, ¿no? Sí, sí Él dice que Él no quiere reunirse Para hacer acuerdos Que es así Pero que después En la práctica No llevan a nada No llevan a nada Emiliano Porque cuando Empezas a actuar Esos intereses Empiezan a responder Y si el sistema político Se quiebra Bueno Entonces sí Él propone llevar Las conversaciones A puntos muy concretos Y bueno Puntos muy concretos Muy concretos Significa tocar intereses Ah, bueno ¿Quién más? Bonir Sí Yo También soy un poco escéptico Sobre Las posibilidades De los acuerdos políticos Básicamente porque Hay un El partido de gobierno Tiene mayoría Parlamentaria Y en el balotaje Logro mayoría absoluta De los De los votos Este Creo que Va a tener poca propensión A A compartir Este Decisiones Y créditos Por Por las Políticas públicas Me da esa impresión Podrá hacerse La 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 típica Pantomima De que En fin Llamamos a un acuerdo Nacional Y Pero Cuando lleguen las de apeso El Poder ejecutivo Está en condiciones De Aplicar las decisiones Que quiera Entonces me parece Que la lógica De los acuerdos políticos Se debilita mucho Digo Los acuerdos políticos Funcionan cuando Quien tiene el poder No tiene suficiente poder Para hacer solo lo que quiere Entonces tiene que llegar A acuerdos con otros Lo que pasa es que hay Hay acuerdos Hay reformas Este Que no alcanza A contener la mayoría En el parlamento Por ejemplo La educación Este El estado Hay algunas cosas Que el Frente Amplio Teniendo mayoría No ha podido encarar Entonces Tener respaldo De todos los partidos Políticos Para llevar adelante Determinadas Este Iniciativas Que Lo que yo tengo la duda Es si en realidad Todos quieren la misma Reforma de la educación Y todos quieren la misma Reforma del estado Ahí es ese Y más te digo Yo creo que Me pregunto si con el tema De la educación Es que no se pudo O no se quiso Yo tengo la impresión De que no se quiere Es un ámbito Donde no se quiere tocar Cada vez que se habla Del problema educativo Se termina hablando De edificios O de presupuesto Y todos sabemos Que el problema De la enseñanza No es Por supuesto Que siempre se precisa Más dinero Y siempre Y si hay mejores edificios Es mejor Pero esa no es la causa De que no funcione bien El gran problema No es ese Y sobre ese punto No hay acuerdos Ni siquiera En el partido de gobierno Guillermo Las acciones concretas Que cada individuo Tomamos día a día Están inspiradas Por ciertos principios Que rigen Nuestras propias vidas Principios filosóficos Principios de vida Donde uno encara La libertad O el estatismo El desarrollo individual O el colectivo Y así podemos Elegir un montón Lo que yo veo Que ha pasado Que esa discusión Sobre qué es realmente Hoy Los partidos políticos Tradicionales Cuál es su esencia Si realmente son partidos Que apuntan a la libertad Liberalismo O no lo apuntan Es una discusión Que no se ha dado Y no se ha dado bien Por lo tanto Cuando tienen que tomar Medidas puntuales Se diluyen entre tantas Y son instrumentales Son cositas que no hay ¿Qué pasa? Esas medidas Que hay que hacer La reforma del Estado La reforma de la educación Implican tomar Decisiones muy racionales Que fue la que tomaron En Nueva Zelanda En la década del 80 Nueva Zelanda Era un país Muy parecido a Uruguay Con estatismo Con subsidios Con esto y con el otro Y para que tengan idea El Ministerio de Transporte En Nueva Zelanda Tenía algo así Como 4.000 empleados públicos Y a fin de año Después de una reforma Con consensos Entre todos Terminó con 53 funcionarios Y hoy en día Nueva Zelanda Es un verdadero país De primera Agarren el ranking ¿Eh? 53 53 Esos están en los libros Están en material De 4.000 a 53 Sí 4.000 3.500 Ponerle un número Pero no eran De 100 a 53 ¿Y por qué? Y si tú te pones a pensar Acá en Uruguay La intendencia de Canelones Tiene 5.000 empleados públicos La intendencia de Canelones No hace No recoge la basura Porque lo hacen Empresas privadas No da la luz Porque lo da la UTE Lo arregla las calles Porque lo hacen Empresas privadas ¿Qué hay 5.000 individuos ahí? Yo perfectamente Con 300 Los 300 como la La batalla de las termópilas Perfectamente podrían Hacerlo ¿Qué pasa? Decía Hayek Dice Los políticos son como corchos en el agua Y el agua es la opinión pública Ningún político va a desafiar Las ideas gobernantes Hasta que no aparezcan otras Dispuestas a hacerlo Y gracias a que en Inglaterra Estuvo el Institute of Economics Affairs Fundado por un tal Anthony Fisher Que durante 30 años ¿No? Durante 3 días O 30 meses Durante 30 años Predicó sobre La ventaja o no De tener empresas públicas Ahí tenés pluna Predicó sobre La conveniencia o no De abrirse o no Abrirse el mundo Bueno Y cuando llegó Margaret Thatcher Pudo hacer ciertas reformas Que hubiera sido impensable Como fue imposible Hacer la reforma De las empresas públicas Más allá de sus defectos O cosas jurídicas 30 años atrás Nadie pensaba vender pluna Por lo menos 75% no Hoy creo que 75% Se lo quieren sacar de arriba Entonces Creo que hay que predicar Porque las decisiones Que hay que tomar Son racionales Ley de medios La educación El tratado de libre comercio Con Estados Unidos O con otros países de primera La reacción epidérmica Que tiene la mayoría De los uruguayos Rechazan eso Por eso hay que trabajar Y predicar Y eso no lo arreglas Con arreglos puntuales Hay que explicarlo Y por lo menos Por los próximos 20 años Yo creo que Después de esta campaña electoral Hay algunos temas En los que Hay cierto Yo noto un cierto consenso En la sociedad De que hay que En los que hay que avanzar ¿No? La educación es uno clarísimo Entonces Tenemos que aprovechar Este momento Y ahí Este Si El verdad El Este El líder Este Del partido nacional O bueno El candidato El ex candidato Del partido nacional Luis Lacalle Pou Este Es coherente Con su discurso Por la positiva Este Ya mismo Ahí tendría De tender una mano Este Que el gobierno Debería recibir Para ponerse a trabajar En eso Es verdad Es verdad Que no todos Quieren Las mismas Pero bueno Y ahí Otra vez Por la positiva Este Aceptando Que el otro partido Tiene la mayoría Y que es gobierno Bueno Aceptará Que hay cosas Que no se van a dar Como él pretende Que se den Este Pero Ese tema En particular Me parece clarísimo Que si no lo trabajan Todos los partidos Juntos No hay reforma A la educación Posible Si un mérito Tuvo Mujica El presidente Mujica Es haber puesto Ese tema En el debate Porque ese tema Lo puso Mujica En su discurso Este Del primero de marzo En el En la agenda pública Entonces bueno Está bien Capaz que le llevó Cinco años Que nos convenciéramos Y de hecho Después se volvió En su contra Pero este Creo que este Es el momento Ese es uno De los grandes temas Que es ahora Es ahora o nunca Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Digo Me parece que El ahora Fue justamente Este pasado Yo no creo Que sea ahora o nunca Creo que es ahora Pero también fue Hace cinco años atrás Es decir Pero ahora Hay un consejo absoluto Antes capaz que no estaba Creo que cuando Mujica Hizo su discurso Al asumir Este Tres veces nombró La palabra de educación Y Hubo una reacción De diría Casi consensual Y me parece que Mujica Reunía una serie De condiciones Para poder ser El que liderara Una reforma educativa No lo quiso hacer Básicamente creo yo Porque no quiso enfrentar Este A los sindicatos De la enseñanza Y una especie De cuestiones corporativas Que hay en ese ámbito Ahora No Yo quería aclarar Una cosa Porque a veces uno Digo Yo no estoy de acuerdo Que la antítesis Sea libertad Estatismo No estoy de acuerdo De que Lo que haya que predicar Sea La Un TLC Con los Estados Unidos Ni que haya Ni que la libertad Y liberalismo Sean lo mismo Que lo aclaro Guillermo Porque digo Me parece que no Liberalismo Es una Concepción Si es económico Es una concepción Que tiene muy poco Que ver con la libertad Real De las mayorías Y tiene que ver Con la libertad Excesiva De algunas minorías Poderosas Y si es el liberalismo Político Bueno Hay también Concepciones Republicanas Que lo relativizan ¿No? Nos quería aclarar eso Porque Si no podía pasar Que se pensaran Que estamos de acuerdo Y nada Jamás pienso en eso Pero un tema interesante La verdad que Tabaré Vázquez En esta jugada Que hizo estos días Al segundo día Nombrar un gabinete Con ciertas características Me parece que es consciente Que internamente También lidia Con dos fuerzas Con aquellos más radicales Que quieren Hacer más Ese gobierno Más de izquierda Con más estatismo Con más control Con menos libertades Con menos esto Y otro Y lo tenemos Con la ley de medios Lo tenemos Por eso nombra María Julia Muñoz El argumento que el hombre Dice Porque sabe lidiar Con los sindicatos O sea Él te está diciendo Claramente Que el que trancó Una reforma en la educación Con los sindicatos El plan Seibal El propio Tabaré Vázquez Lo sacó por el costado Porque si no Nunca hubiera habido Una Seibalita Arriba de la mesa De un niño El Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos Se lo trancó Gargano Entonces Yo creo que Esas medidas Eso no es así El TLC Con Estados Unidos Lo trancó La opinión pública No fue Gargano No fue Gargano Pero pues Esa opinión pública Está durante Yankee Go Home Durante 40 años Le dijiste eso Entonces Por eso creo que Hoy la gente ha entendido Y tal vez la gente No quiere por ejemplo Que las empresas Norteamericanas Compitan en pie de igualdad Con las nacionales En las compras del Estado Me parece razonable Ah, yo creo que Conapro Le compitan en igualdad Condiciones de Estados Unidos Vendiendo sus excelentes productos Sí, claro Vamos a fundir a los productores De leche de Estados Unidos Con la competencia De Conapro Esa es la conciencia Porque No Bueno Pero que pasa Que no es cierto eso No es verdad Porque después El peso de una economía Te aplasta En definitiva Bueno, pero Es un tema No le parece Sí, es otro tema Es otro tema A Nueva Zelanda Ni a Singapur Ni a Corea del Norte Ni a Corea del Sur Los países Agarren el ranking Doing business Que a mí me parece Algo maravilloso Y vean Vean la prosperidad De esos tipos Cuando justamente Liberan y hacen Pero en fin Otro día Te puedo hacer Un apunte Sobre eso Sí, claro Porque Me encanta Que los uruguayos Comparan con Nueva Zelanda Siempre Yo viví 6 años Muy importantes De mi vida De los 16 A los 22 En Australia Es muy parecido a Nueva Zelanda Y es gente muy distinta A nosotros Tienen una forma De encarar Todo muy distinto Y te voy a decir Una sola Cuando Y que esto también Después en Naciones Unidas Es muy parecido Cuando ellos Encaran un problema Y empiezan a trabajar Sobre algo Lo primero que hacen Es ver En qué cosas Están de acuerdo Y empiezan a trabajar En eso Nosotros acá Como lo acaba de decir Darío Nosotros tenemos Muchísimas cosas En las que ponemos Trabajar en la educación Pero hay algunas En las que no estamos de acuerdo Y lo primero que hacemos Es empezar A discutir Por lo que no estamos Estamos condenados Debemos empezar Por lo que estamos de acuerdo Estamos totalmente de acuerdo Lo primero que hacemos Lo primero que hacemos